A ver, a ver, a ver, a ver Muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan Y bienvenidos a otro capítulo más de The Last of Us Para la Playstation 3 en español latino Esta sería la parte 21 Y nos habíamos quedado así Aquí nos habíamos quedado Ok, vamos, comencemos Ay, salió ahí Payasas Suéltame payasaso Ven, ven, ven Bien Toma payasaso ¿Quién más dijo? ¿Quién más dijo yo? Tú también Osso, macho Suéltame Qué odioso, de verdad Le meme Toma por tu carroña Pazaso Y otro más Y tú también Otro Y otro más Correte, correte, correte Caracho Uf, qué bueno que aumenta la velocidad de curación A ver, a ver, a ver Qué odioso, de verdad Qué odioso, de verdad Otro más Lo lograste Pero no con tu ayuda Lo logré Pero no gracias Ese tipo que tiene grito No ha ayudado ni nada A ver Otra curita por si acaso Bombámoslo Todavía Uf, qué calor Muy bien Qué más hay por acá Qué es eso Apuesto a que había una gran cantidad aquí De personas, quiero decir Así parece Así parece Acá también hay cositas Este es el de los niñitos Es como un salón de clases Adelante ¿Por qué no pudieron mantenerlo a salvo? Eso es Bien hecho, muchacho Bien hecho Bien, bien Vamos por acá Sí Vamos Uy Joel, son ellos ¡Sí! Oh, gracias a Dios Debemos seguir adelante La entrada por aquí Corran Son demasiados Eli Aléjate de la puerta Quizás empujamos juntos Vamos Sam Pasó agazapado ¿El qué? Sam, ¿qué día nos estás haciendo? Sacándolos de aquí Bien, apúrate entonces Bien, morenaje Bien, bien, bien Todos arriba ¡Horre! Y acá va a comenzar lo bueno ¿Vieron cómo me recargaron? Eso significa que tengo que poner Algo aquí Algo aquí Ya está Muy bien Ahí vienen los chasqueadores Ya volaron uno Ya volaron otro Sale de ahí ¡Sale ahí, Sam! ¡El Henry! Bien Toma ¡Uy! ¿Vas a recargar acá? ¡Recarga, caracho! ¡Qué bueno que reaccioné a tiempo ¡Qué bueno que reaccioné a tiempo! ¿Dónde está? ¡Daga, daga, daga! ¡Yeah! ¡No! ¡No apreté el triángulo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suéltame, caracho! ¡Corre, corre, corre! ¡Monotó, monotó! ¡Suéltame, carajo! ¡Que me muero! ¡Ah! ¡Gaste mi boleto! ¡Mántalo, mántalo, mántalo, otro! ¡Toma, payaso, eso! ¡Uh! ¡Bien! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aire puro! ¿Qué? ¡Miren esto! ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado. ¿Dónde está la torre? Estamos cerca. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ey! ¿Cómo estás? Eso estuvo cerca, ¿no? No fue uno de nuestros mejores momentos. Pero lo logramos. Sí. ¡Mira eso! ¡Sí! ¿Qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Debo ver siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry, me encargué de un par de infectados yo sola. Sí. ¡Ah, está bacán! ¡El sillón gamer, eh! ¡Para jugar! ¡Le falta ya! ¡Muy pronto! ¡La silla! ¡Para Logan! ¡Oh, sí! ¡Totalmente! ¿Cómo termina? ¡Oh, yo! Una amiga, Marlene, le pidió que me ayude con la función. Puede ser que se llevan bien. Bueno, ahora vivo dándole órdenes. ¿No es cierto, Joe? Mmm, acá también hay más cositas. A ver. Necesitamos cuchilla. Cuchilla, machete, limón y su juguito. Curita. Nada por aquí, nada por acá. Otra nota. Otra nota. Acá tampoco hay nada. Otra noche balacera, bla, bla, bla. Una buena idea, ¿no? Así es. No me lo puedo ni imaginar. No me lo puedo ni imaginar. No, ya, por ahí no hay nada. Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Mienten los perritos. ¿Lo podré matar? A ver. No, no se les puede matar. Se corrieron nomás. Se vendían helados desde el camión. A ver. ¿Cuál puedo mejorar? Capacidad del cargado. Velocidad de desvaine. Rifle. Velocidad de... Este también. Tengo bastante. Muy bien. Velocidad de recarga. Que recargue y rape esta vaina. Extensión. Esto me va a servir bastante. Muy bien. Vamos a investigar en la casita de acá. Despacio nomás. Hace un calor horrible acá en el Callao Perú. Ya cuando... Cuando venga el otoño va a estar bacán. Hazme a bacán jugar ahí con tu... Acá pones el play, ¿no? Pones el play. Capturadora, todo. Y acá en tu sillón juegas... Bien elegante con este pantallón. Pantallón y las visitadoras. Ah, acá el chivolo también tenía su silla gamer, ¿verdad? Su sillón. Acá está el setup. El super setup. Ah, bacán. Noto de un padre. Ya me está leyendo. Y le ponen pausa y lo leen. Uy, mira que hay acá. Uy. Mierda. ¿Estás bien? Sí. El cilorraso se cae a pedazos. Cuidado. ¿Encontraste algo? No, aquí. No, aquí. Gracias. Hmm, parece... Uy, ¿qué pasa? Sale de peli. Ah, bacán su bañera. Y acá el vecino la aguitaba. La señora que se bañaba ahí. La miraba ahí calatita. Qué rico. Vamos por acá. Hmm. Este parece de mujer, ¿no? Por los cosméticos. El cuarto de la hija debe ser. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Si les gusta los juegos retro y de PS3, este es el canal indicado para ti. Puedes irme en Twitter y darle like a la página de Facebook que está abajo en la descripción. ¿Por ahí habrá algo? Por acá no ha entrado, ¿no? Siempre es bueno fijarse en todas las jatos porque siempre hay cositas. Muy bien. Lo bueno que ahora sí se puede leer, pero antes no se podía, me acuerdo. Ya se puede leer las letritas. El tío del helado. Necesitamos una combinación, dice. ¡Ay, ay, ay! Este está bacán. Este está bonito. Mira, este está gamer. Mira, bacán, ¿no? Su cuarto está chévere. Acá para dibujar, para crear los super mangas. Los artworks. Hacer un artblock. Mira, acá hay otra cama. Mmm, acá dormían dos. Bacán. Caja de fósforos. A ver, select. Ahí está, ahí está el código. Piola con su estéreo. Ahí para ver televisión. Ese colchón. Dos colchones acá. La supercomputadora ahí. La PC NASA. ¿Dónde es el código? Acá. Sí, de acuerdo. Bien, yo primero. A ver. Mierdales en el blanco. Suerte. No, no lo fue. Eso fue suerte. Bien, sal de aquí. No seas engreído. Aquí vamos. ¡Mierda! Horrible. Bien. Es un empate. No, no. Tú claramente perdiste. ¿Cómo que claramente perdí? Es prácticamente un empate. Sí, de acuerdo. Ya, vamos, vamos. ¿Qué están haciendo ahí, güey? Uy, uy, la silla de Logan. La silla de Logan. Hay que renovarla y hay que cambiar esa silla de ahí. Uy, acá hay cositas. No, ladrillo. ¿Por qué quiero ladrillo? Ah, pero no tengo este botella, ¿no? Ah, no, sí tengo. A ver, ¿qué puedo crear? El heladero. Este de acá. Mi molotov. Muy bien. Por acá, ¿no es? Ya estuvieron aquí. Sí, al parecer. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien. Mi hermano, de hecho. Era una luciérnaga. Lo último que escuché es que estaba en Wyoming. Llegamos aquí, lo buscamos. ¿Buscamos a las luciérnagas? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Podría entrar acá? No creo. Hubiera sido bacán poder entrar ahí y que encuentre cositas bacanas. Pero no. No se pudo. ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo. Bien. Ustedes se quedan aquí. ¡No! Antes de que comiencen, necesito que lo mantengan ocupado. Voy a dar la vuelta. Para ver si ubico su posición. Bien. Hey. Con cuidado. Bueno, si quieres saber qué pasa con el francotirador, apoya en la serie. Deja su like o comentario. Si no estás suscrito, suscríbete. Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.